Hemos convertido y estamos ganando la final Lo hizo el suplente que creímos fatal Determinante 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 Inconsciente ¿Cómo haces ese cambio si no tienes un suplente? Lo debiste esperar Lo debiste esperar Es un crack que muchas veces no hace nada Y aparece cuando el juego va a acabar Dete, detente, es urgente Pero no nos hizo caso Ha ingresado su reemplazo Ya no se puede ganar Ya no se puede ganar Siempre es la misma historia Pero nos falta memoria Solo nos queda rezar Con todo perdido Llega un centro diagonal Que se hace abullido Palomita infernal Hemos convertido Y estamos ganando la final Lo hizo el suplente Que creímos fatal Determinante 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 Detente, 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 detente Inconsciente, ¿cómo haces ese cambio si no tienes un suplente? Lo debiste esperar, lo debiste esperar Es un crack que muchas veces no hace nada Y aparece cuando el juego va a acabar Detente, detente, es urgente Pero no nos hizo caso, ha ingresado su reemplazo Ya no se puede ganar, ya no se puede ganar Siempre es la misma historia, pero nos falta memoria Solo nos queda rezar Con todo perdido, llega un centro diagonal Que se ha sabullido, palomita infernal Hemos convertido, y estamos ganando la final Lo hizo el suplente, que creímos fatal Detente, 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 determinante 5, 4, 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en DIT, como todos los lunes a las 4 y media de la tarde Acá con Talía Para hablar de todo lo que ha pasado este fin de semana Con el campeonato, con el triunfo del Cristal El empate de la U, el triunfo de Alianza El jueves, fin de semana largo Con partidos casi todos los días Un poquito de lo que pasó la semana pasada con la selección De lo que eso viene de la Copa Libertadores Mañana juega la U, el miércoles juega Alianza Luego hay Copa Sudamericana con Vallejo y Garcelazo Y también vamos a hablar del tema de que todos Están esperando que hable al inicio Lo voy a intentar aclarar al inicio Y después, si alguno se lo perdió Mire la repetición, porque no lo voy a repetir Más de una vez Vamos con los títulos Presentado por Betson Auspiciado por Interbank UTP Quizás no estamos tan cerca Volvemos entonces Voy a empezar por lo que todos están esperando Para después meternos a hablar de cosas mucho más entretenidas y divertidas Como lo dije anoche en Después de Todo En Movistar Deportes Esta situación con Yandesa se dio en 2013 Yo trabajé y lo sabe todo el mundo Que está metido en el ambiente del fútbol Luego de salir de Sporting Cristal en 2007 Desde el 2008 hasta principios del 2015 Como representante de futbolistas Intermediario Empresario Todo lo que involucra ese rubro Y en el año 2013 Trabajé con Yandesa Cuando él jugaba en la Universidad de San Martín Y fui parte de la operación que se hizo Para que viaje a Montpellier de Francia A partir del año 2015 Es más exacto En noviembre del 2015 Yo empiezo con Daniel Pereo A trabajar en Radio Capital Y con Alan Díez Y desde ese día hasta la fecha Yo no he vuelto a representar a un futbolista Ni a un técnico Ni a nada cercano Y en eso siempre digo que Que sería muy fácil Que saliera la gente a denunciar Cosas que pueden haber pasado en ese tiempo Porque más de una vez Me lo han dicho De que yo soy empresario Periodista En fin Permanentemente están con ese tema Pero hasta ahora no hay nadie Que de 2015 para acá Pueda mencionar alguna situación En la que yo haya participado De un negocio O estado involucrado Con algún futbolista Excepto mi hijo Porque alguno me dijo ¿Y tu hijo? Sí Cuando mi hijo Cuando Santiago se ha quedado sin equipo Sí lo he podido ayudar Si no puedo ayudar a mi hijo Ya es problema de ustedes Eso es lo primero Lo segundo Es que ni acá Ni en Al Ángulo Ni en RPP Ni en ningún programa Donde yo participo Ni yo ni mis compañeros Gracias Cobramos por dar opiniones No necesitamos Por suerte nos va bastante bien No necesitamos cobrar por dar opiniones Esa historia que los empresarios Nos pagan Para decir a OE Es una falsedad absoluta Y esa es una situación Que ya yo veré En qué instancia Pido una rectificación Al respecto Porque eso no solamente Me involucra a mi Sino me involucra A la gente que trabaja conmigo Porque como hablábamos con Talía Antes de empezar el programa Si yo vengo acá A hablar bien de un jugador Y ella supiera Que yo lo estoy haciendo Con algún interés adicional Ella sería cómplice De lo que yo estoy diciendo Y alguien como Talía Y como todos mis compañeros Al Ángulo Y mis compañeros de RPP No lo permitirían Por lo tanto Eso lo desmiento absolutamente Eso es totalmente falso Y eso es Para mi lo más importante De aclarar Dicho esto Que me parece que hay que subrayarlo Y me parece súper importante Lo que puede haber pasado En el año 2013 Con Jan Deza Es algo en lo que yo No voy a entrar en detalles La gente me dice Y los 500 dólares Y los no 500 dólares Ahí está involucrada Probablemente La Universidad San Martín Hay una serie de cosas Que pasan Por el ámbito De cada operación Que se hace Con cada futbolista Pero sí Yo reconozco Que trabajé con él En esa situación Y que lo más probable Es que se haya dado Como se da En casi todos los negocios Vinculados al fútbol En situaciones En las que los representantes Cobran por su trabajo Sí Y te quería hacer Algunas preguntas De hecho para esclarecer Y para que la gente Lo pueda tener Bastante más claro ¿Cuál es el rol Del representante? Y luego Existió un mutuo acuerdo Es decir A ver Vamos a arreglar A ajustar el audio Que justo Nos están marcando Muchísimo Ese aspecto Para que se pueda Escuchar con toda La claridad Necesaria A ver ¿Pero no se escucha nada? ¿O...? Por el ambiental Por el mío Ok No, pero bueno Vamos con Lo que yo te decía Primero Dejar bastante en claro Que aquí Ni en ningún lugar Donde O medio Donde trabaja Diego Se cobra Y lo puedo decir Con toda la certeza Que corresponde Y transparencia Nunca No hemos cobrado Ni nunca cobraremos Por dar una opinión De un técnico Ni de jugador Ni mucho menos Es Lo que Es nuestro análisis Del fin de semana Fin de semana De la selección O de lo que corresponda Hablar Eso está Descartado Absolutamente Y ya Diego Tomará las cartas En el fuero Que corresponda En ese aspecto Y lo otro Para que la gente Entienda Cuál es el rol Del representante Con el jugador ¿No? El representante Básicamente Es un facilitador Para el jugador En muchos casos Le consigue el equipo Lo ayuda Con las múltiples Sitaciones que hay Y los representantes Cobra de distintas maneras A veces los representantes Se le cobran Una comisión Al club Y hay un acuerdo Con el club Y hay clubs Que pagan comisiones Hay clubs Que no pagan comisiones Y en muchos casos La parte Del representante Correspondiente Que normalmente Es un 10% Alrededor de un 10% Sale del ingreso Del jugador Pero es un acuerdo Es un mutuo acuerdo Entre las partes En las que el jugador Está de acuerdo Y conoce la situación Y siempre se maneja De esa manera No es que existan situaciones Donde el jugador Mucho menos Cuando toca Que el jugador Pague La comisión El jugador No conozca Los jugadores Conocen De las situaciones Hoy en la mañana Fui invitado Por el CUTO Guadalupe De su programa Y el CUTO Me decía Por ejemplo Yo en el fútbol local No le pagaba a nadie Yo me manejaba solo Pero cuando fui al extranjero En una situación Con Guillermo Cuera En otra situación Con Carlos Delgado Ellos cobraron su comisión Y yo tenía claro Que ellos iban a cobrar Una comisión A eso es a lo que A lo que nos gustaría Que la gente entienda Que es importante Por ejemplo Yo hoy trabajo Con otra agencia Pero yo tenía Un representante Antes que por cada contrato Y lógicamente De mutuo acuerdo Me cobraba el 25% Por cada contrato cerrado No como futbolista No como Talías Karate Nada más Evidentemente no como futbolista Entonces Esa es una situación Que se acuerda Entre las partes Que además Está legalizada A través de un contrato Y que se hace A través de recibos Por horarios O facturas Que ratifican La legalidad De la circunstancia Entonces Eso es lo que queríamos Básicamente aclarar En su momento Yandesa Me imagino Estuvo de acuerdo Con lo que se pactó Y esto es algo Que sale De hecho Tanto lo sabía Que lo dice Y si había un recibo Por honorarios Había un impuesto Que pagar Por lo tanto El monto Que él menciona Que la gente Está tan obsesionada Con ese monto Les aseguro Que era un porcentaje Bastante chico De lo que él ganaba Del total Que él ganaba Era un porcentaje Mucho más cercano A lo que es un impuesto Del impuesto A la renta Por quinta categoría Por un recibo Por honorarios Que es 8% O más cercano Al 10% De lo que cobre Un representante Por lo tanto Ahí no hay nada Ilegal Ni nada Ni ningún delito Ni nada por el estilo Además es una cuestión Un acuerdo entre privados Y nada Es eso Se ha armado Un escándalo Por la forma Como lo dice Yand Por el momento En el que lo hizo Yand Y lo primero Es aclarar los tiempos Y por suerte Tengo el respaldo De la gente De Movistar De la gente De RPP Que trabaja conmigo Que me conoce Que sabe además Que yo previamente A trabajar en prensa Trabajaba en eso En fin Lo sabes tú Lo sabes Jesús Las marcas Que nos apoyan Que siempre están Tan cerca a nosotros Y nada Y de ahí Mirar para adelante Bueno Luego ya Tema aclarado Por parte de Diego Y quiero ratificar Que en Deite Jamás se cobran Y se cobrará Por hablar De ningún jugador Y eso lo puedo aseverar Desde el plano De que nosotros manejamos Toda la información Y situaciones Que se presentan Dentro de nuestro programa Que se emite A través de la plataforma De Jesús Alzamora Del canal de YouTube Bueno ahora si Nos vamos a meter De lleno A lo que nos atañe Que es el fútbol Pero Diego No quería Dejar pasar La oportunidad De aclararlo Aquí también Hoy precisamente Tuvo una entrevista Con el Cuto Que ya seguro La verán Más adelante Que es el mismo canal Donde se emitieron Los comentarios Del futbolista Yandesa Así que ahora si Va a ser una semana Importante Interesante Con Copa Libertadores Y Copa Sudamericana Justo revisaba Y poco habitual Que tengamos En una misma semana Al vigente campeón De Copa Sudamericana Y Libertadores De hecho hoy me pasaban Una información Bastante particular De LDU El técnico Joseph Alcócer No estará Frente a la U Porque no cuenta Con licencia Con Mebol Y de hecho Tampoco el asistente técnico Que es Gabarini Porque lo expulsaron En la Recopa No sabes todo lo que está pasando Acá me costaba Me están cambiando El micrófono En fin Todo una serie De detalles técnicos Que son los que pasan En los programas en vivo Es curioso porque De repente tú lo sabes Es incluso mejor Que nadie Viene del fútbol femenino Este técnico Trabajaba en el fútbol femenino Y es una apuesta Muy audaz De la gente de Liga Le está yendo bien Viene de ganar 5-0 A Inbabura Pero no es normal Que un técnico No pueda dirigir Porque no tiene la licencia A un campeón De Copa Sudamericana Sí, la verdad Una situación Poquísimo habitual Por decirlo menos Y la contingencia De que Gabarini Que es el asistente técnico También esté expulsado Por la Recopa Que no pueda estar En el banco Y Humberto Preti Que es el preparador De arqueros Será Quien esté en la zona técnica Al frente de LDU Que es el vigente Campeón de Copa Sudamericana Donde militó Por supuesto Paolo Guerrero ¿Cómo viste A Universitario Con Vallejo? Partido duro A ver, ¿no? Sí Sí Duro, bastante Pero yo creo Que la U tiene un mérito Que es seguir Que es la de Noroña El pase Guerrero Noroña Que es justamente La jugada Que tiene que intentar Un equipo Que quiere hacerle daño A la U Que es sacarlo A Riveros De la zona del medio Paolo lo saca Y con un pase Profundo Pero el tema De la U Y en la U Tú sabes que en la U Están muy molestos Con esto de que digan Que la U no juega bien Molestos Sí, no les gusta Que se diga Que la U no juega bien Porque entienden Que están punteros Bueno, estaban punteros Hasta la fecha pasada Y que el equipo Finalmente sacaba Los resultados Y yo creo que la U hace Una parte del juego Lo hace muy bien Que es defender Porque defiende Todo el equipo No solamente Los tres centrales Ureña ahora Que se ha sumado Nuevamente Pero Que duda cabe Que le falta Creatividad Y le falta No solamente Le falta gol Sino le falta Generar situaciones Es el equipo Con menos goles En contra Tiene dos Pero si hablamos De goles a favor Y dos en un solo partido Claro Anotó trece En nueve partidos O sea Tiene un invicto De veinte encuentros Sin conocer la derrota Que es Es una estadística Bastante favorable Y yo no sé Si la molestia pasa Porque Se diga Que no Es imposible Decir que no juega Puedes Analizar aspectos Quizás En cuanto al ofensivo Hay situaciones Que le está costando Universitario Para poder concretar Creo que el favorito En el Manciche Era universitario Lavallejo venía Con un cambio de técnico Llegaba el Chicho Salas Cambio de idea Una adaptación Natural Pero La U estaba en la obligación De sacar adelante Ese partido Si porque además Pasó lo que pasó Que al día siguiente Fue Cristal a la altura Ganó y perdió la punta Y ahora se le viene El doble campeonato Va a tener que Que multiplicarse Universitario Y hacer muchas variantes Pero Creo que La oreja Pasa por lo colectivo Y por lo individual Creo que en lo colectivo No terminan de conectar Algunos jugadores Que pone universitario De mitad de cancha Para adelante Y desde el individual Tampoco se terminan De destapar Christopher el otro día Volvió a hacer un partido Normalito Un partido cinco puntos Y la oreja Sigue sin Sin tener un gran momento Depende mucho De lo que hagan Polo y Portocarrero Por los costados Valera no ha vuelto Tampoco En la mejor forma Yo sigo pensando Que el que más Lucha Mete Es Pérez Guedes Pero sin la claridad Y el gol Que tendría que tener Entonces Le empiezan a faltar ideas También es cierto Que para mañana Hay cambios Porque no puede jugar Valera Aparentemente Jairo Pero es el que te cambia Que te cambia la dinámica Del partido Y es increíble El tema actitudinal También Porque no importa Cuántos minutos Le den El tipo entra como Sí Pero está bien Él se le nota claro Se le nota con confianza Creo que el paso Por la selección También le ha dado confianza Lo ha hecho crecer Y mañana le va a dar Bustos la posibilidad Ahora Bustos Conoce mucho El fútbol ecuatoriano Conoce mucho La juguera de liga Y yo me imagino Que siendo Una línea defensiva La de liga Muy fuerte Desde lo físico Dice ¿Para qué meto A Dorregaraya Chocar Si puedo Desde la velocidad De Rivera Tratar de generar Un desequilibrio Es la explicación Que encuentro ¿No? Sí Ahora Lo de Crisofre González Creo que es un Párrafo aparte ¿No? Cómo explicar el momento Cómo Sí, no se encuentra Creo que A ver A mí me cuesta Generalizar en estos casos Pero el paso Por el futbolario No le ha sumado Nada A Canchita como jugador Y ahora Viene universitario Y uno lo ve Lo ve muy lejos Del nivel que le conocen ¿No? Bastante lejos Bastante lejos Pero Bueno En todo caso Va a ser una semana compleja Y yo Me tocó el partido De Sporting Cristal Frente Frente a UTC Pasa por un momento Complicado El cuadro de Ramachotti Que es un show aparte Escucharlo Al borde del campo de juego Una lluvia Fortísima Muy fuerte de arranque La tranquilidad De que vuelva Yoshimaru Tuna Al once Y con esa jerarquía Que lo caracteriza Pero siento que Cristal Sin estar A doble torneo Tiene una ventaja Importante Además por picture Incluso Sí Pero lo dice el técnico Además Preparamos el partido Con dos semanas de anticipación Y Tabara y Grimal Lo que habían estado Con la selección No jugaron de titulares Jugó Pretelli Jugó Justin Alarcón Por el costado Y le funcionó Y le funcionó Y se notó un equipo fresco Se notó con Ayoshi Mucho mejor Para mí la gran noticia El fin de semana Es la forma Como volvieron Zambrano y Jotun Pensando un poco más En la selección Lo de Zambrano Es una cuestión particular Ahorita redondeamos La idea Con Sporting Cristal Pero De estar borrado A ser capitán Y hacer el doblete Hay Hay mucho ¿No? Algo Algo tuvo que hacer bien Para que la consideración Cambie tanto Sí Porque yo creo que A pesar de que él insiste Que no Que antes también estaba bien Físicamente Se le nota distinto Se le nota la cara Más delgada Se le nota físicamente Más Con cuerpo Hasta más de futbolista Y El jerarquía La tiene A mí Los dos goles No me cambian nada No, no, no Porque finalmente Yo lo quiero a Zambrano Defensa No lo quiero en nueve Ahora si le puedes sumar De cara al gol Por supuesto Porque además Eso te da confianza Te llena de De seguridad Zambrano después Habla con Camila Y le habla Le dice de esto De que está cansado En los entrenamientos Y una serie de cosas Pero Lo vi gritar el segundo gol Y el segundo gol Lo grita con Con la fuerza de alguien Que le gusta mucho el fútbol Que se saca Una bronca de encima Porque el segundo gol Es el mejor gol De su carrera Seguro Y de fuera del área Además Ahora Se anima Porque le llega Se acomoda Y dice Bueno Vamos a ver Qué pasa Y le sale un golazo Carlos siempre Está lleno de confianza Y además No creo que nunca Le haya quedado una pelota Fuera del área Tan linda Para pegarla largo Normalmente Porque juega de central No le queda Le quedó justo Es verdad Y lo otro Es que A mí me da mucha curiosidad Porque ha sido reiterativo Desde que lo escuché Con boca Que él no veía muy lejano El retiro Y luego lo ratifica Diciendo de que Pero habla de dos años Ya no tiene Claro Ya no tiene las mismas ganas Él siente que el fútbol Claro Le ha dado muchísimo En la vida Ha pasado por diferentes clubes Y selección Y demás Pero Es esos jugadores Que yo siento Que están pensando De forma latente En retirarse Él se tendría que plantear Hacer un esfuerzo De dos años Para tratar de jugar el mundial San Mariano no jugó El mundial pasado A una edad Donde podría haber hecho Ideal Él se tendría que plantear Volver a la selección Jugar el mundial Ser el mejor jugador posible En alianza Ser líder en alianza Y si realmente Él piensa que estos son Sus dos últimos años Que los disfrute Porque después En algún momento Lo va a extrañar En algún momento Le va a hacer falta El fútbol Y le va a hacer falta El día a día Los que hemos entrenado Todos los días Los que sabemos El sacrificio que se hace Hay un momento Por más que te digan Es el mejor trabajo del mundo Yo creo que no hay Ex futbolista Que no diga Que la mejor etapa de su vida Fue cuando era futbolista Porque realmente Estamos en esto Porque nos gusta el fútbol Y cuando yo lo escucho a Carlos Lo entiendo Desde el lado Que te pueda cansar Porque además Carlos vivió mucho tiempo afuera Desde muy chico Y no pudo disfrutar De un montón de cosas Cercanas a la familia Pero el día que le haga falta El día que ya no lo tenga En algún momento Estás acostumbrado Estás acostumbrado a eso Toda la vida Entonces que le meta el mango Estos dos años que le quedan Que le meta con todo Bueno Y Alianza Liban No tuvo dificultades Por el contrario Con los chancas Fue un partido Que lo manejó Con la tranquilidad Que correspondía Tenía que ser muy superior Y lo hizo Y lo hizo bastante bien Ahora el detalle es Lo que tiene frente a Fluminense El miércoles A las 7 y 30 A pesar de las ausencias De Fluminense A pesar Pero es que Tú sabes cómo es Fluminense Es como quienes están En bancos Pero no viene Cano Que es Germán Cano Es muy goleador No viene Kene Y no viene Ganso Viene Arias Viene Keno Hay muy buenos jugadores Está por el contado Que va a ser durísimo Las dudas Alianza Los partidos del campeonato Como el de chancas Los va a resolver siempre Con mucha facilidad En la medida que encuentre el gol Porque Alianza juega A otro ritmo Que el torneo local Y lo termina Esta vez lo abre de pelota parada Luego de un error Con lo de Zambrano Pero si no lo abre De una manera Lo abre de otra Waterman Es un jugador Que le va a sumar mucho Con el torneo local Rodríguez se siente muy cómodo Jugando a ese nivel Tiene espacios Tiene tiempo para jugar Y es cuestión de que Acierte un poquito Por los costados El otro bien Entró bien Sanelato Da la asistencia Claro Le da la asistencia A Waterman Freites Fue raro lo de Alianza Porque para defender Era línea de 4 Para atacarse Quedaba con 3 atrás Freites trepaba Y Freites trepaba Por la izquierda Te gustó como Casi un carrilero Realmente Pero eran 4 centrales Tiene una potencia En Copa Libertadores Creo que le va a servir Jugando Y va a jugar con 4 centrales Bueno Quiero contarles algo Porque así como en el fútbol Después de cada jornada Tenemos a los jugadores Destacados de cada partido La Universidad Tecnológica del Perú UTP Quiere mostrarte Algunos de los más destacados Alumnos Que forman parte De sus más de 25 años De excelencia académica Alumnos como Jasmine Campos Que dio el salto al extranjero Estudiando un semestre En Berkeley La mejor universidad Pública del mundo Gracias a un intercambio De la UTP O como Renzo Romero Que con lo aprendido En la universidad Hoy lidera un equipo En el área digital De un importante banco De nuestro país Así como ellos Tú formas parte De un equipo ganador Inscríbete en la UTP Y descubre Por qué son la número 1 En el ranking De preferencia educativa De Arellano Gracias UTP Unos cracks Los de la UTP Los alumnos que salen de ahí Salen preparadísimos Gracias por estar Con nosotros ¿Cómo viene la cosa En honor al público? Sí, bueno Nos hablan de Zambrano Que bueno Lógicamente se queda en Alianza Hablando de Fluminense Que es un rival Muy, muy complejo Lo es Que es un buen resultado Para Alianza En Matute Lógicamente ganar No, evidentemente Pero sumar No es un mal resultado Para nada Sumar no es un mal resultado Porque Fluminense Es claramente El favorito en el grupo Y después Tendría que ser Con Junior y Colo Colo ¿No es cierto? Con Junior y Colo Colo Jugarse el segundo puesto Yo creo La U tiene más opción Que Alianza Por el rival Si bien Liga Además le hizo partido Hace nada Fluminense En la recopa Sudamericana Tengo la sensación De que el hecho Que Bustos Conozca tanto El fútbol ecuatoriano Eso es un plus Para el universitario Y también La solidez defensiva De la U A mí me da un poco miedo Que Alianza Salga muy a buscar Fluminense Es un equipo Que te tienta mucho A ir a presionarlo alto Porque juegan Tanto con el arquero Hacen paredes En el área chica Es un riesgazo Claro Pero lo han manejado Que tú dices Bueno Salgo Lo presiono En alguna robo Y le hago un gol El problema Es que cuando Si tú sales A presionar muy alto A Fluminense Y pasan tu línea De presión Agárrate Porque vuelan Y lo otro Que hace Fluminense Que eso lo hace Dinis Y lo hizo Con la selección De Brasil Cuando dirigía Y después El año pasado Nos tocó ver mucho A Fluminense Contra Cristal Contra River Y en mi caso Hasta en la final De la Copa Tuve suerte De verlo Es un equipo Que tiene algo Que no Se lo he visto A pocos equipos En el mundo Que es que En vez de jugar Con dos extremos Abiertos Trae al extremo De digamos Que está atacando Por la derecha Trae al extremo De la izquierda A que juegue También en la misma zona Y te juntas 5 o 6 jugadores Por la misma zona Para que sea El lateral Del otro lado El que pase libre Y pase vacío Cuando cambian de lado Entonces juegan Mucho en corto Hacen muchas paredes Es un equipo Que por el momento Juegan muy bonito El fútbol De verdad Lindo Que nos gusta De paredes De lujos Pero que a la vez Cuando le sale bien Juegan recontra bien También es cierto Que hay una Les recomiendo mucho A los hinchas de Alianza Que quieren Que quieren analizar Un poco Temas de fútbol Vean la entrevista De Gabriel Milito Con Juan Pablo Varsky Que la hizo la semana pasada Donde Milito explica Como Argentinos Juniors El año pasado Jugó con Fluminense Terminó quedando afuera Como plantea el partido De ida De local Y como plantea El partido de vuelta En uno lo sale a buscar Y en otro lo espera Y la explicación de Milito De como juega Fluminense Y como hizo Él para competir Al final Fluminense evidentemente pasó Es muy rica Desde lo táctico Porque le explica muy bien Gabriel Milito Ahora Yo creo que Restrepo Va a ser cauto En el planteamiento ¿Tú crees que lo va a salir a buscar? A él le gusta salir a buscar No yo sé Pero lógicamente La lectura de los cuatro centrales También te da Pero él incluso Con cuatro centrales Lo sale a buscar Sí Yo creo que tendría que ser cauto Porque además No pero es distinto La tenencia con chancas Que lógicamente va ensayando Lo que viene Pero además Porque si juega con Hernán Si juega con Hernán Barcos A Barcos Ya no está para hacer Una presión alta Al mango De estar metiendo Sprint sobre sprint Pique sobre pique Detrás de la pelota Y creo que Si quiere jugar A presionar alto Tendría que jugar Con otros dos delanteros Y yo no lo veo Alianza jugando sin Barcos Este partido ¿Tú crees que juega A Barcos su gente? Tengo esa duda Tengo esa gran duda ¿Que Sanelato y Serna Por el medio? Es que realmente No tienes demasiado Hay tanto Hay las lesiones Le han jugado un poco En contra Pero Porque de Santis Está lejos todavía No Yeriel todavía Es una variante Creo que se ha ido adaptando Entró Un gol en posición adelantada Pero recién Tiene que ir Se sabe mover en el área Fuera del área Le cuesta un poco más Ataca bien el espacio Te diría que ataca bien Muy bien el espacio Pero Por la jerarquía Barcos Por la jerarquía Me hace pensar Que sí Que va a estar En la cancha El desgaste no es el mismo Y no se le puede Pero el mismo desgaste A barcos que hace Que hace algunos años Pero Tengo mucha curiosidad Por el planteamiento De Restrepo Que tiene que Que tiene que ser Bastante cauto A mi parecer Sí Cauto sin perder Sin perder su esencia Por supuesto Pero Pero sí Pero está esto De Fluminense Que es tan tentador Que es ir a buscarlo Un poquito arriba Porque si le quitas La pelota en salida Estás a un paso De hacerle un gol Va a ser interesante Yo creo que los dos equipos Llegan con mucho fútbol Llegan preparados Por ahí no llegan En el nivel Que a lo mejor Los hinchas esperaban Con algunas bajas Algunas lesiones Pero Fluminense Por ejemplo No juega desde El 16 de marzo Quedó fuera Del campeonato carioca En semifinales Y no juega Desde esa fecha Hace casi Tres semanas Que no juega Liga jugó el jueves Y le ganó En Badura 5-0 Son momentos distintos Y situaciones Distintas De ambos equipos Creo que Que en el caso De la U El equipo más o menos Está claro Que es Britos, Corzo Riveros, Sarabia Sarabia Sí Va a salir Bolívar Nuevamente en lista Como suplente De Sarabia Polo, Portocarrero Ureña Pereguedes Christopher González Flores con Rivera En el caso de Alianza Hay más dudas Pero ¿Tapa Campos O tapa Sarabia? Es que Campos no ha tapado Casi nada Por una cuestión De ritmo De arquero De timing Si tú me dijeras Campos con ritmo No habría No habría discusión Prácticamente Pero si Sarabia Pero es muy titular Campos Sí, es muy titular Pero un arquero El arquero Necesita el partido A partido No sé Es una situación difícil Yo me la juego Porque juega Campos Pero no tengo No tengo mi información Claramente va a jugar Ramos Zambrano Garcés Freites Sí En el medio Creo que Rey No llega No, me dicen Que hay un desgarro No, no llega Es Castillo Rodríguez Ahí van seis Serna seguro Waterman seguro Ahí tenemos ocho Y quedan dos posiciones Por eso Uno sería Barcos Y la otra O puede ser Gabriel Costa O Catril O Catril O Sanelato O Sanelato O Sanelato Se puede meter Y después Cómo los distribuye La gente se entusiasmó Con Neira Es que el ruso Entró muy bien Entró bien Tiene bastante Pero creo que todavía Va a ser una variante Va a ser una variante Ahora A ver No sé Y aquí la gente Nos pregunta muchísimo El aspecto De cómo debería Plantearlo Cómo debería Asumir este partido Alianza Y sí Yo no sé El hincha Creería que firma Un empate Yo creo que sí Que firma un empate Pero Sí, pero también depende Porque por ejemplo Yo me acuerdo mucho De estos primeros partidos Alianza Que han sido buenos Un partido con River Que lo iba ganando Hasta el último minuto Gol de Manzaneda Con una alianza de ruso Que lo empata Ferreira De tiro libre En el último minuto La gente se fue con bronca Porque el partido Estaba para ganarlo Y te lo empatan En el último minuto Son sensaciones Son sensaciones Pero Se han dado otros partidos En los que ha empatado 0-0 Y la gente se ha quedado Un poco más tranquila Porque veían que el equipo Estaba siendo superado Los empates Se evalúan Muy de acuerdo Al trámite del partido Sí, dependerá del trámite Sin duda Va a depender mucho Mucho de ello Y sobre todo No perder el paso En los dos frentes Va a ser lo más complicado Pero yo creo que Alianza en la apertura Se lo va a tomar con calma Porque además Pensando en el acumulado Pero Tiene que pensar en el acumulado Pero ya le queda un poco lejos Pensar en pelear en la apertura Después Que pase con Cristal Y que pase con la U Si se caen Y en el camino alianza Los termina alcanzando Puede ser Dale con ese super chat ¿Te parece? A ver Dice Sergio Castillo Buen programa chicos Mucha fuerza Que nada te distraiga El costo de la fama A veces es complicado Sigan haciendo las cosas Como está ahora Un abrazo a Talía Muchísimas gracias Hay una única cosa Que les vamos a decir Desde aquí No vamos a aceptar Faltas de respeto Porque así como Nosotros respetamos A la gente que nos escribe Respetamos enormemente Sus comentarios Y los leemos Y los resaltamos Tiene que haber una reciprocidad Desde ustedes Hacia nosotros Y viceversa Ya ha explicado Diego los detalles Las fechas Acuerdos Entre Que bueno Él fue representante Hasta Que comenzó En Radio Nacional Con Daniel Peredo Radio Capital Perdón Radio Capital Con Daniel Peredo Discúlpame Daniel Pero Las fechas están claras Ya Diego las explicó Si hay algún Otro detalle Ha tenido una entrevista Hoy día con el CUTO Aquí nosotros hacemos Periodismo de la forma Más seria posible Nos caracterizamos por eso Por hablar netamente De fútbol Pero no íbamos a pasar Como dejarlos Sin esa explicación Necesaria Ya la explicación Fue bastante bien dada Él era representante Por supuesto que sí Hasta una fecha Y luego Se ha dedicado netamente Al periodismo Y además Hace un huevo de tiempo Eso Además Pero bueno Si eso salta Es inevitable Que exista Que exista una réplica Así que Que bueno Es lo único que pedimos Respeto De ustedes Hacia nosotros Y viceversa Siempre lo tendrán Eso está garantizado Bueno Ahora sí Universitario Y acá nos dejaba Juanjo Que le mandamos un abrazo Que se recupere Sí Está resfriado La verdad Que el cambio de clima Nos tiene mal a todos Buen día Para faltar causa Me tiraste la toalla Mal Y bueno Acá hay algunos antecedentes De la U con Liga de Quito Bueno El último es del 2006 Que lo ganó Liga de Quito Dos a uno Y luego Ya habría que irnos Hasta el 75 y 70 Con lo cual En que el fútbol peruano Era bastante superior Al fútbol ecuatoriano Además No es una referencia Tan 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 real Dicen No le suban la cámara No me pongan la cámara lenta Que le suben unos añitos A la tía Talía Ya me mató Bueno Y luego de esto Hay otros partidos Porque esta semana Está bastante cargadita Tenemos 9 de la noche Mañana U con LDU Luego tenemos A la misma hora La Vallejo Con Defensa y Justicia Que es un buen partido Luego Miércoles Alianza con Fluminense Cambió de algo Vallejo Con Chicho Que como que era Un poquito más sólido atrás ¿No te pareció? Y por ahí Sí Creo que va a ir a encontrar O sea que Chicho Tiene un libreto claro Que lo va a replicar Y siento que para él Esta es una oportunidad De demostrar Que puede Que puede Que puede No solamente Haberlo hecho Muy bien Alianza No jugó mal Paolo No Sabes que Por el contrario Me gustó Estuvo tranquilo Además Corso lo tenía Las polémicas Y a eso Quiero entrar Que es un tema Siempre pesado Siempre Siempre engorroso Pero A ver Cuando le levante El brazo Polo Nosotros hablamos De un tema Importantísimo Que es la unificación De criterios Que es casi imposible Que se dé Pero lo ideal Que es el gran problema Del arbitraje Pero lo ideal Es que dentro De los propios árbitros Tengan una línea Que hay Hay un detalle De criterio De cada uno Seguro Pero si la de Barcos a Fuentes Fue roja La de Polo También tendría Que haber sido roja Y el tema De la mano He tratado De entender Por qué Ortega Que además Está cerca No la cobra Ortega dice hombro No es manazo Es mano Para mí es penal Eso quiero que quede claro Para mí es penal Lo único Que digo Puede que lo haya visto así Es que es en retroceso Y está de espaldas Es como Pelota a mano Está bien Pero la parte Que a mí no me cierres ¿Por qué no la va a ver? Es que lo raro Es que tiene que haberse comunicado Tiene que haberse comunicado Al bar Y lo único Es que Ortega Le haya dicho Estoy seguro No la tengo que ver Raro Muy raro Pero si él dice Imagínate La única forma Que Ortega Pueda estar seguro De algo Es si él ve hombro Y del bar Le hayan dicho Sí, sí es hombro No, no es hombro Es mano Porque además El reglamento Habla de la parte De Extender el volumen No, extender el volumen Que está clarísimo Que es así Más allá de que esté retrocediendo Y es de la manga Para arriba De la manga para arriba Te dan el crédito Pero la pelota le cae Casi, casi Pegada A la parte baja De la parte alta Del brazo Sí, coincido La de Polo También es expulsión Y es expulsión Y era penal Y era penal Son dos polémicas Que se le pasan a Ortega Quiero contarte algo Mañana empieza la Copa Libertadores Y los equipos peruanos Comienzan su participación Donde la U debuta con L de U Y alianza con Fluminense Este miércoles Tengo que comentarles Que Betsson tiene una super cuota Este es un Datazo de 20 Si la U y Alianza ganan Se van a tener que unir Los hinchos de la U y Alianza Así como lo escuchas Una super cuota de 20 Por el triunfo de Alianza y la U Ojo que esta promo Es solo para nuevos clientes Pero ahí te dejo el dato Ingresa a Betsson.com Regístrate y recibe Una apuesta gratuita Con tu primer depósito Betsson Apuestas deportivas Y casino online Ya sabes Si le quieres jugar A que gane la U y gane Alianza 20 veces Lo que pongas Como tu primer depósito Registrándote en Betsson Gracias a Betsson Muchísimas gracias Y aquí la gente También nos marca La de Denemostier La de Denemostier También es mano Para mi Me da la sensación Que es fuera del área Es bien al límite Pero creo que es fuera Necesitaría la toma lateral Que el VAR la tiene Pero para mi es fuera Lo raro es que ni siquiera O sea no cobra No cobra la mano No cobra la mano Yo creo que Ortega está Y la cara de culpable Denemostier Es graciosa por decirlo menos Ortega está muy al frente De la jugada Y da la impresión Que Denemostier Quiere sacar la mano Pero es mano La quiere quitar Tengo la sensación De que el VAR no lo llama Porque interpretan Que es fuera del área Si no lo tienen que llamar Y decirle Mírala Si es fuera del área No lo podían Yo por sensación Creo que fuera Pero necesitaría una toma Mucho más lateral Para determinarlo Ahora Lo menos Si está cerca además Ahora Que crea que es pegada Es otra de las calizas A mi la única Explicación que encontraría Es que entiende Que Alec Quiere sacar la mano Y en el momento De sacarla Se le queda Se le queda atracada Bueno Me preguntan Cuántos años de vida Pierdo Discutiendo con Kanashiro Es el día a día Estoy acostumbradísima Y se reba Hablando de fútbol Ramachotti Le da la cuota De folclore Ahora Ese es un detalle Bien particular ¿No? Porque Con Corzo Lo del pito ¿No? Que llevó un pito Y demás Para decirle que Corzo Tenía mucho manejo En los partidos Cuando jugó UTC Con Con Universitario Y ahora Comenzando el partido El grita No vayas Jordi Espinosa Lo llama Pero fuerte No vaya a ser Que perdamos El primer tiempo Con un gol de penal Le dice ¿No? Ahora El primer gol Lo hace Santi González Es un golazo No hay absolutamente Nada Que Ramachotti Pueda reclamar Ahí Luego La de Valoyes Con Yotun Es penal Es reglamentaria Es bastante reglamentaria Yotun lo busca Yotun nunca se perfila Hacia el arco Busca el penal Busca el contacto Y está bien Yotun sabía Que lo único que tenía que hacer Era ponerse delante Valoyes Y después Era cuestión de tiempo De sentir el contacto Y saber Cómo Cómo vender la falta Es penal Porque Porque no es No es hombro con hombro No es La disputa no es O sea Hay una sujeción Sí Luego hay una especie De empujón Y después hay hombro Con espalda Pero bueno Yo como te digo Lo único que genera Más polémica De la necesaria Es cuando cobran Una situación similar Sí Y la otra La dejan pasar En el caso de Ramachotti Era divertido Mientras a UTC Le iba bien Pero acá Juanjo Nos pasaba la estadística Le está pasando Un poco complicado UTC Empató El último partido Que creo que es con la U Y los siguientes Vienen de perder Cuatro partidos seguidos Entonces ya no es tan divertido Cuando el técnico Pedro Piter Nos dice Les recuerdo que Esto no es radio Es YouTube Tienen que interactuar Siempre No te molestes Pedro Piter Siempre interactuamos Con la gente La gente es importantísimo En el debate La interacción Y demás Dice Bueno y acá lo trasladan Ya hacia selección Que no lo vamos a tocar Sobre el final De jugar con equipos europeos O hasta africanos ¿Qué dice? Dice lo ideal hubiera sido Jugar con eso Con selección Con equipos europeos O hasta africanos Que Que hacer Es lo que hay Ojo con Santa María Y así se expulsar Tontamente Y perjudicó a su equipo A ver Si quiere entrar Al tema selección Este No hicimos programa Por la semana santa Después del partido Del martes Me queda claro Que los objetivos De Fossati Y acá uno puede estar De acuerdo o no Pero yo lo que siempre Defiendo a los entrenadores Es cuando tienen una idea Y la llevan a cabo Y van cumpliendo Los objetivos Que se proponen Él dijo En la primera convocatoria Quiero explicarle Mi idea Y mi sistema A la mayor cantidad De futbolistas posibles Y en ese camino Utilizar la mayor cantidad De futbolistas posibles Solamente en el juego Romero y Solís En la cancha Por lo tanto Usó 27 jugadores Eso lo podía hacer Contra cualquier rival Yo creo que no No Yo creo que no O sea Si él juega con Italia Que a mí me hubiera encantado Estar en Miami En el partido con Italia Y a Taliesa también A todos nos hubiera encantado Él hubiera tenido Que estar mucho más pendiente De que el partido Salga bien Yo lo dije En el ángulo El martes en la noche O el miércoles Creo que fue Ya probamos jugar Contra equipos muy fuertes El año pasado Mejores rivales Que los amistosos Del año pasado No podíamos tener Alemania Marruecos Japón Corea Fue valiente Reynoso En aceptar Esos amistosos Sirvió A la luz de resultados Claramente no sirvió No sirvió de mucho Un punto de seis En las eliminatorias Entonces no hay una fórmula Que sea precisa A todos Y al mismo Fossati Le va a gustar Ver a la selección En un mayor nivel De exigencia Y se viene En la Copa América En la Copa América Jugamos contra el campeón mundial Jugamos contra Argentina Jugamos contra Chile Último partido Jugamos contra Canadá Que también es una selección mundialista Los dos amistosos previos Probablemente sea contra selecciones sudamericanas Va a llegar el momento De jugar partidos Pero para Fossati El objetivo inicial Era explicarle Una idea Muy fija Que tiene él Con respecto Al sistema de tres atrás Las variantes en mitad de cancha Una serie de cosas Que por momentos Se vio Y por momentos No se vio Y para eso Era más Dable O más sencillo Hacerlo contra rivales No tan duros A ver No es tan difícil De entender eso Pasa que el grupo Necesitaba confianza Y necesitaba ganar Perú necesitaba ganar Sí Pero a mí me parece Que eso Tampoco lo dije En lo previo Porque ya Soy curado del susto Después de lo que nos pasó Con Australia Era casi imposible Que Perú no ganara Estos partidos Por diferencia De jerarquía Pero a ver Digo Con todo el respeto Puesto 30 Contra Puesto 130 Tiene que ser muy accidental Para que no ganemos Como pasó alguna vez Con El Salvador Que jugamos un partido Nosotros a esos equipos De CONCACAF Normalmente le vamos a ganar Por lo tanto El objetivo No era tanto ganar Que si viene bien Y todo eso El objetivo Era reconectar con la gente Yo creo que por eso Lo llama Sony Para Sony metió 20.000 personas El solo Sí, sí Tranquilamente 10.000 en un estadio Y 10.000 en el otro Pero más que eso Era traer a Lima A los jugadores Sentarse y decirles Miren Yo veo el fútbol así Yo lo entiendo así La idea La idea es esta Y todos los jugadores Te hablan bien del viejo Sí, no Tiene una Tiene muy buena llegada O sea Tiene un manejo De Hay un don de gente Y la experiencia también ¿No? Fonsatin Los años no son en vano Tiene todos los galones Pero además El jugador Pero no se siente Cómodo así Porque lo han resaltado Muchos Ahora El tema es el siguiente No es un termómetro Para nada Para lo que se viene Por eso no hay que confundir Las cosas Porque a nosotros Se nos viene Colombia Falta mucho Septiembre Pero nos toca Colombia En Lima Y luego Ecuador Ahora La Copa América Nos tiene que servir Para afianzar Y lo que es importantísimo También es jugar La gran mayoría De partidos En Copa América Y eso significa Bueno Normalmente Nos ha ido bien Pero Nos ha ido bien Jugamos cinco O seis Con el partido Del tercer y cuarto puesto Cuando no nos ha tocado Jugar la final Pero Si después Está el ejercicio Más divertido Es de sacar conclusiones En base a estos dos partidos Y ver cuál es el equipo Que tiene Fonsatin En la cabeza Pero ese equipo Le tienes que sumar En algún momento A Tapia Ojalá A Zambrano Y Ayotun Ojalá En algún momento Pueda volver Carrillo A pesar de que la gente Siente que Carrillo Ya no tiene mucho más Que aportarnos Hay un montón De factos Aquí no mismo Se puede terminar Ganando un lugar Yo creo que lo que hace Cartagena por la derecha Lo puede hacer tranquilamente Pedro Aquino En fin Hay un montón Y hay que ver los momentos El momento de Piedrito Quispe Está siendo un momento complicado En México Su equipo se ha caído Sí, sí, aparte hay comentarios De la prensa Que están Lo están empezando a criticar duro Vamos a ver cómo se sobrepone Piedro a esa situación Empezó más o menos bien A mí me pareció el mejor de Perú El otro día Con Dominicana Pero no nos confundamos O sea Que el otro día El primer tiempo No fue bueno Y ganamos Nos fuimos Al vestuario 2-0 Por dos Errores gravísimos El arquero No, ese arquero Baumann Pero es muy distinto A lo de Nicaragua Con Nicaragua Hacemos dos buenos goles Más allá de las ventajas Más allá de las ventajas que dieron ellos Por derecha Son jugadas Más o menos conversadas No voy a decir trabajadas Porque no me consta Que en tan poco tiempo Fossati las haya podido trabajar Pero combinaciones Entre Cartagena y Polo Entre La Padula y Polo Llega centro al área En uno estaba La Padula Grimaldo y Paolo En el otro estaba Grimaldo y Paolo O sea Desborde por un lado Triángulo por esa zona Volumen ofensivo en el área Empiezas a ver algunas cosas interesantes Los otros dos Los abre de pelota Para la U solía Hacer muchos goles de pelota Para en la campaña Fossati Y el segundo gol Es un error del arquero Pero es una jugada trabajada Una jugada conversada Por lo menos Sí Claro Pero el arquero La licencia ¿Sabes que nunca me había pasado? No se le O sea No grité Los goles de Perú Porque no No me da O sea La situación La coyuntura No ha meritado Para gritar el gol Yo normalmente Los goles amistosos No los grito Y la gente sabe Cómo grito los goles De la selección Porque nos ponen Una gol pro Ahí en la cabina Y pueden entrar A ver cómo gritamos Con Gino o Nati Los goles de la selección Pero los goles De los amistosos A mí no me No me No me vuelven loco Porque entiendo Que son amistosos O sea Por eso Cumple una función Que para Fossati Hizo check En los objetivos Que tenían Estos dos amistosos Ahora Van a haber Dos amistosos Más previo Previo A la arranca De Copa América Que aparentemente Serían también Con Venezuela Y por definir Pero Ecuador me dijeron Que era una opción También Pero Va a ser Una referencia Mucho más real A lo que tendremos Ahí ya va a ser Una convocatoria Más reducida A la Copa Solamente van Veintitrés jugadores Eso ya Se acabó el tema De la pandemia Y las listas Más extensas Ahora volvemos A la lista De veintitrés Y veintitrés Hace que sean Dos por puesto Dos por puesto Dos por puesto Entonces A lo mejor Fossati convocará Veinticinco Para tener un margen Por si hay algún Lesionado O una que otra cosa Pero Veintitrés es dos por puesto Y no es tanto Y está difícil Dos por puesto Está difícil Podríamos ir jugando Más adelante Con esa listita Y lo otro es Para ti Ahora tú sabes Que el otro día Me contaba Horacio me contaba anoche Que hizo ese juego Con Raymond En el programa Y no lo pusieron a Sone Y la gente Los empezó a putear Se ha ganado El cariño De la gente De una forma Importante Oliver Sone Es más Hasta gente De Dinamarca Ha venido A ver su debut Con Perú Ha firmado Contratos con Adidas Además Y seguirán Viniendo los contratos No tengo ninguna duda Porque tiene una aceptación Muy fuerte Conecta muy fuerte Con la hinchada Ahora Pasa que también Cuando la Paula llegó Y demás Era una época Muy de pandemia Porque creo que El mismo efecto Un efecto similar Pero la Paula llegó A competir directo En el eliminatorio También También Acá no Pedro Piter Está con muchas interrogantes Nos dice ¿Qué seleccionado No nacido en Perú Aportó más? Yuliño Valerio Benavente No seas malo hermano Con todo el respeto Pero Y la Paula Yuliño Valerio Voy a sacar a Benavente De esa terna Porque Benavente Tuvo muchas ganas Pero lamentablemente No pudo Redondear Yuliño tuvo un par De buenos partidos Con la selección Pero fue mucho más Lo que hizo en Cristal Valerio venía muy bien En esa eliminatoria Tiene un gran partido En Barranquilla Con Colombia Pero el viejo No tapa bien Contra Chile El día del 4-0 Con Uruguay En Lima También tapó muy bien Con Uruguay Los dos partidos Lo juega bien En Uruguay En Montevideo Le tapó un penal A Francesco Después terminamos Perdió No Me quedo con la Paula En la selección Me quedo con la Paula Además que fue Fue una salvación En la coyuntura Difícil que atravesamos La obsesión De la Paula Para que Paolo Guerrero Haga un gol El otro día Me sorprendió ¿Sabes? O sea La ansiedad Y la alegría Después Que me dejan Muy buenas sensaciones Mi lectura Es que él quiere Tener una muy buena Relación con Paolo Él estaba muy agradecido Con el gesto De Paolo En Matute De darle la cinta De capitán a él Porque fue una decisión Absolutamente de Paolo Y tengo la sensación De que él sabe Que en algún momento Uno va a ser suplente Y el otro va a ser titular Y que él Como la Paula Está un paso más adelante En todo Entiende Que cuando le toque A él ser titular Y Paolo suplente Con el peso Que tiene Paolo En el plantel Y en todo Le conviene Tenerlo de su lado Le conviene Que exista Una relación cercana Ahora Genuina seguro Porque además Una jugada Que él pudo terminar Decide hacer la descarga Pero Acomodé lugar ¿No? Acomodé lugar Hoy jugó la Paula 90 minutos Empatado 1-1 El Cagalleri 1-1 Terminó de capitán También de Cagalleri Bien Bien Eso bien Pasa que Paolo Guerrero No marcaba Desde la final De la Copa América El 2019 Con Brasil En el Maracaná Entonces Pasó mucho tiempo Lo sentí No sé si Genere un efecto Nosotros tratamos De asumir E interpretar Ciertas situaciones Pero lo sentí suelto Después Como que sacó Un peso ¿Se sacó un peso Encima tú dices? Sí, yo creo que sí Porque Paolo Es muy exigente Consigo mismo Que está bien Pero claro Él tenía esa necesidad De hacer el gol También Sobre todo Por quienes habían marcado Yo creo que Al que le ha sacado Un peso encima Paolo Es Fossati Fossati le ha dicho Anda tranquilo Suma minutos Suma partidos No te vuelvas loco Y estamos bien Estamos bien Y tranquilos Tenemos algo Por supuesto Diego Ya te enteraste De que Interbank App Se renovó Parece que me escuchaba Es que tiene todas las funciones Que necesito Si quiero pagar en la calle Lo hago al toque Con el acceso directo A Plinense Hay mucho sapo Curioso alrededor Queriendo ver mi app Ahora puedo personalizarla Para que muestre Solo los productos Que yo quiero Incluso puedo ocultar Mis saldos Y olvídate de tener Que ir al banco O llamar Eso ya es cosa del pasado Ahora con AVI Puedo chatear Y resolver mis dudas Con asesores 24-7 En la tranquilidad De mi casa Y desde mi celular Es que Interbank Te escucha Para seguir dándote Lo que necesitas Por eso la nueva Interbank App Es más fácil Y segura Muchísimas gracias Interbank Unos cracks de Interbank Que nos siguen Desde el primer programa De Data ¿Cuántos programas Ya tenemos chino Encima? ¿Los tienes mapeados? ¿Chino? ¿De esta temporada? No, no En total Más de 40 En un minuto En un minuto En un minuto Tiene el dato ¿Cuánta gente Tenemos conectados? Tenemos Es que en el celular No lo puedo tener Está claro Pero chino Tú Yo tenemos Más de 1100 Perfecto Ahí tenemos O sea la gente Apuntada Escuchando Lo que será Esa semana Semana cargadita A la mesa Lindo que empiece La Copa Libertadores Lindo, hermoso Claro Hermoso torneo Libertadores 33 programas 33 33 Perfecto Yo creo que más 33 programas Pero bueno Me gustan A mi los números O sea la primera temporada Fueron 19 Y ahorita estamos En el 14 Estamos en el 14 De esta temporada Eh Si A ver ¿Te animas a A jugar un poco Con algo Que le puedas dar A la gente De pronóstico De mañana? Uy A ver A ver Mañana Universitario Y Y Vallejo Y Vallejo Con defensa y justicia Yo Yo me animo a un empate Yo le tengo más fe a la U Que a Vallejo Le tengo un poco más de fe a la U Que a Vallejo Y me animo a pensar Que si encuentra un poquito De efectividad En campo rival Puede mantener el cero En arco propio Y ganar 1-0 Eso sería lo ideal Además a mí Ante la ausencia De Di Veneto Me gusta mucho Sarabia Sarabia Sí Es un jugador Bastante seguro Que ha cumplido Entrena como un animal Sí Ha cumplido Cada vez que le tocó Lo hizo muy bien Pasa que Claro No ha tenido muchas chances En ese esquema Que se repite Que es la base Del año pasado Y luego Me encanta Que arranque el Tunche Ante la coyuntura Ante la contingencia Pero me encanta Que arranque el Tunche Hasta le cobraron un penal Con la selección Que no fue penal Porque fue fuera del área Imagínate Que no había bar No había bar Y Fossetti Lo puso de volante Y todo A mí me parece Una buena decisión Que arranque el Tunche Mira si lo gana La 1-0 En buenísima hora Pero tiene que crecer El oreja mañana Tiene que crecer El oreja Es eso Edison Bueno frente a Vallejo Costó el partido Le costó a la 1 En general Encontrar los circuitos Pero mañana Es de esos partidos Que Flores te Es tocado Flores es tocado Edison es un tocado Así que el día de mañana Tiene que Sacar a relucir Algo te saca A relucir Ahora Que mantenga la solidez Defensiva universitaria Y que sea efectivo En la generación De situaciones Ahora LDU Por supuesto Es el vigente campeón De copas sudamericanas No hay nada Que esconder Ahora Ha sumado a Estrada Ha sumado a Ars El paraguayo Que ya metió La misma cantidad de goles Que Paolo En 20 partidos Los ha metido En 5 o 6 partidos Ya han hurtado No se sabe Si llega Con algunos problemas Físicos Pero este Ars El paraguayo Que lo han encontrado ahí Que no ha tenido Una trayectoria muy larga Es un jugador Es un jugador importante Pero yo no lo veo A liga Este Saliendo tan El liga El liga de campeón De la sudamericana Era un equipo Que de visitante Se tiraba bien atrás Lo que pasa Que tenía a Julio Y tenía a Renato Ibarra Y a Juan Julio Ibarra Claro Que son muy rápidos Y Paolo manejaba Un poco los tiempos Pero si No sé si va a salir A atacar a la uliga Abiertamente ¿El favorito o la uva? El favorito En Casas Apuestas En Casas Apuestas El favorito o la uva Bueno en Betson Nosotros por supuesto Lo revisamos Y acá nos preguntan Una cuestión bien particular ¿No les parece Que el Tunche juega Pasado de revoluciones Al contrario? Al contrario Siento que contagia Mucho Además lo prefiero En ataque Lo prefiero Pasado de revoluciones Que un cambio abajo Claro Que estático Bueno acá Nos marcan Algunos factores Que bueno A la ule costó El partido Con Vallejo Sobre la crítica En México Nos dicen Lo de Quispe ¿No? Quispe Perdió A ver Yo creo que les vendieron Les vendieron un jugador Con gol O sea A la gente ¿No? Espero que no Al club Que no era Piero O sea Un 10 con gol No es un 10 con gol Es un jugador Piero es más Un 8 Sí A mí me encantó Que haga el gol El otro día En la selección Porque además Fue un premio A él recuperar la pelota Él ir a buscar La pelota El espacio Él conecta las líneas O sea Te filtra muy buenos pases Tiene buena lectura Ataca bien el espacio Pero no es un jugador Con demasiado Amarcado Si ha tenido algunos La violencia de nosotros En la mayoría de países Cuando las cosas Empiezan a salir más Los primeros que vienen Es a los extranjeros Y les empiezan a exigir más A los jugadores extranjeros En ese caso Bueno Ojalá se pueda recuperar Que es lo que más Quisiéramos Creo que el tema Con la selección Puede ser un envión Importante Y bueno México es un mercado Muy grande Es duro también La crítica es dura Pero Duro con Santa María Con su expulsión Porque van varias Van varias expulsiones Ese puesto está pintado Para Zambrano Pintado Que vuelve Que vuelve Ya vuelve Creo que no No hay ningún Hallazgo En decir que Si Zambrano está bien Va a ser convocado Por supuesto Zambrano Corso Calens Zambrano Corso Calens A mi Calens Me encantó Calens No está en discusión Zambrano Corso La confianza que le tiene Fossate a Corso Además Pensando en lo que se viene O sea es Chile Canadá Argentina Esperamos pasar fase de grupos Y lo que toque Colombia Colombia Ecuador O sea es un año Importante Bravo Interesante Después de lo que viene Uruguay Brasil Sí Uruguay Brasil Argentina Chile Sí lindo Chile Argentina Bueno es parte de Son las eliminatorias Los rivales de Perú El próximo semestre Son Colombia Ecuador Brasil Perdón Colombia Ecuador Uruguay Brasil Chile Argentina Durísimo Pero bueno es comebol Es lo que corresponde Hoy lamentablemente Estamos décimos Necesitamos Estamos urgidos De salir a esa posición Pero eso recién Será Hacia septiembre La Copa América Puede Puede darnos Esa seguridad Funcionamiento Y cambio Que se necesita Y confianza ¿Qué nos parece Dice Universitario de Alianza Sí Universitario de Alianza Bueno hablamos de la U Dijimos que la U Creíamos que con un resultado corto Podría salir adelante Alianza El partido de Alianza Es más duro Es más duro Fluminense La vez pasada Vino acá Y Cristal empezó ganando 1-0 Se lo empata Con una pelota parada Un córner Y en el segundo tiempo Con una jugada también de córner Y un contravolpe Le hace el 3-1 Tiene que ser el partido perfecto Alianza Tiene que ser el partido perfecto Es un partido Sin margen de error Sin margen de error En defensa Ser efectivo arriba Y después Esperar que Fluminense No sea el mismo del año pasado Que sea un equipo Que esté un cambio abajo Ahora y eso te quería preguntar Te da la sensación No va a pasar Porque Reggie Lamentablemente tuvo un desgarro Pero Sebastián Rodríguez Cuando es Ancla Tiene otra Visión Otro traslado ¿No? Ahora Eso cuando Alianza Tiene la posibilidad Y la soltura De tenerla Es decir Con chancas Se ve clarísimo Tiempo y espacio Pero ese tiempo y espacio Con Fluminense No va a estar No estará Y lo que pasa es que A mí me da la impresión En los partidos Que le costaron Ganar Alianza A Reggie Jugaba demasiado adelante O sea Reggie estaba muy pendiente De sumarse en ofensiva Y lo dejaba un poco solo En la marca a Rodríguez Creo que Castillo Es más posicional Juega Bastante más posicional Juega más al lado de él No tiene tanta pretensión De llegar al área rival De hacer goles A Reggie estaba Desesperado por hacer goles Y no sé Yo creo que Castillo puede afianzarse Castillo el año pasado Hice una gran copa Libertadores Después Su primer semestre Fue altísimo Es más Fue la revelación De Alianza Y probablemente En ese momento Se hablaba De la contratación Más interesante Que había hecho Alianza Desde donde Lo habían traído El segundo semestre Se cayó un poco No fue el mismo Pero tiene la oportunidad De volver a estar Porque es un buen jugador Acá nos marcan De las declaraciones De Zambranos Y la verdad Que desde que está en boca Lo ha dicho ¿A ti te molesta Que él diga Que se siente el mejor? No O sea Si él se siente el mejor Digamos que En buena hora No me molesta Pero son declaraciones Que a veces La gente las toma Que no No les es muy cómoda Que el propio Yo lo que Es difícil hablar de uno mismo Y decir Yo soy el mejor Pero Yo creo que La reflexión ahí sería Está bien Si eres el mejor Demuéstralo Siendo el mejor Cada fecha Y siendo el mejor Cada día O sea Siendo el que El que más entrena El más ordenado El más disciplinado Siendo un ejemplo Para tus compañeros Si eres el mejor Y te sientes el mejor Demuéstralo todos los días No solamente En los 90 minutos Sino todos los días Sí Ese es el reto Ese es el reto Sostenerlo Y como lo decíamos Yo siento que Ahora mucho La carrera de Zambrano Es porque se siente así La confianza Es que yo Para mí El talento Del jugador Y el entrenamiento Es un porcentaje Te diría 60 O 70 Pero hay un 30 Que es Que es cabeza Que sentir Que lo puedes hacer Que te va a ir bien Que confías en ti Es fundamental Sobre todo En elementos Que juegan en selección Que juegan copa Y demás A mí No me molesta Pero tal cual Tú mismo Te pones la valla De ok Soy el mejor Entonces tengo que demostrar Día a día Que estoy en ese nivel Y luego ¿Qué dicen? 28 Nos queda poco tiempo Sí Y lo de Zambrano De retirarse el fútbol Lo hemos mencionado Ya en diferentes oportunidades Lo que Dos años más Y lo que dure ¿Es la figura De la fecha Zambrano? Un defensa Que hace dos goles Sí, es la figura De la fecha Sí Es la figura De la fecha Pasó de estar borrado A ser la figura De la fecha Y capitán Y capitán Claro Es una situación Que por eso te decía Algo bien Tiene que haber Tiene que haber Trabajado muy bien Para que Restrepo De no existir No solo Restrepo Porque Marioni También lo había manifestado De no estar en la consideración A Sí A la luz Del Zambrano De hoy Creo que fue Una cierta alianza Reincorporarlo Sumarlo al plantel También Se molestan Con la figura De la fecha Pero podemos Debatir ¿Quién para ustedes Es la figura De la fecha Si no es Zambrano Con el doblete? El mágico González Nos dicen Claro Santi González podría ser A mí Y te lo decía Fuera de cámaras Creo Para mí Si no es el mejor De los mejores extremos Del torneo Además metió un golazo Metió un golazo Pero tiene una capacidad Una sensibilidad Porque la forma En la que baja la pelota Y luego engancha Hacia afuera Para acomodarse Y Grimaldo no se puede fallar Es notable Grimaldo no se puede fallar El gol Escúchame Eso quiero decir ¿Qué centro le metió Max Castro? No, no, pero quiero decir Lo de Max Loren Castro Es un chico que tiene 16 años Y no hay necesidad Que exista la bolsa En minutos Para que ese chico Entre O sea 16 Mandó un centro El centro que metes Perfecto Centro impecable Rarísimo lo de Grimaldo Defina contrabote Y se termina yendo Por encima Era simplemente Poner el pie más suave Y borde interno ¿Así es fácil? Suave No me has visto Pero no te he visto Lo peor de otra es que No te he visto jugar No, es que ya estoy Ya, ya Sabes que es la última vez Que jugó el fútbol No me acuerdo Te he visto dominar Pero no te he visto jugar Es verdad, es verdad Ya habrá oportunidad He mutado al pádel Pero bueno Y si el Zambrano ya sí Y el Zambrano es sí Porque las chicas periodistas Se juntan a jugar No te pasan la voz Te hacen la argollita Que te abren Se cierran No, mentira No, si alguna vez Me han pasado la voz Pero eran horarios complicados Difíciles Pero sí Yo feliz Siempre Siempre bienvenida En el canal está Natalia Delgado Que trabaja en producción Ah, yo juego con Nati Natalia juega bien Sí, juega muy bien Y Estefania Que también es Estefania No he tenido la oportunidad No he tenido la oportunidad de jugar Pero sí Pronto Alguna vez hicimos Analu también ¿Qué tal juega Analu? No la he visto Nunca la he visto Pero nosotros habíamos dicho Para que en DirecTV Hagamos un equipo de mujeres Y que Analu arme su equipo Se hizo la loca Correo Analu Correo Hasta ahora Analu Nos preguntan ¿Tendrá Fossati tiempo Para que el equipo Entienda su idea? Ojalá Bueno, pero por eso Es que él necesitaba Invertir estos 10 días En trabajar la idea Ese era justamente El objetivo de Fossati Bueno, y nos preguntan por Dale con lo mismo Me tienen loca La verdad El fútbol como la vida Efectivamente Lo de Ormeño Ormeño es como si Perteneciera al Puebla Es su lugar Es su lugar en el mundo Son pocos goles Igual para un 9 Pero que le vaya Excelente Creería que por el universo En esa posición No estamos en la capacidad Para desechar a un 9 Como desecharlo a largo A mediano plazo Ser tan tajante Y luego se ha hablado mucho Del tema Del rumor De que Raúl Ruiz Díaz Pueda Volver Tendría que preguntar Yo eso lo consulté Para la apertura Con Alonso Contreras Que es un chico Que cubre Que vive en Orlando Y más o menos Va haciendo toda la cobertura De MLS Y él me decía La verdad Tiene contrato vigente O sea El monto del contrato Hombre de récord Y todo Además así es Es jugador franquicia Y eso te asegura Un trabajo No se va a mover Es difícil Es muy difícil Ahora Si se da Bienvenido Pero sería un acto De amor De Raúl Ruiz Díaz Hacia universitario Va a depender un poco Cómo sea la figura En el segundo semestre En qué posición Termina la U En la apertura Si lo gana Si no lo gana Cómo está en la Copa Libertadores Falta mucho para eso Nos dicen ¿Qué jugador promesa Vemos en la selección? Mira promesa No lo sé Pero creo que a Grimaldo Hay que disfrutarlo Porque se va a ir pronto No Grimaldo y Quispe Se va a ir muy pronto Grimaldo y Quispe Muy pronto Los jugadores jóvenes Más interesantes Sí Después Bueno Ahí está No es poco Brian Reina Brian volvió a Belgrano No jugó A mí no me gustó El partido de Brian El otro día Insinuó un par de cosas Pero he esperado Bastante más de él Me gustó mucho más El partido de Quispe Por ejemplo Además se siente cómodo Y seguro Con Fossati Eso es evidente ¿Creen que Fossati Hubiera continuado En la U? Sería Eso es como jugar A los supuestos ¿No? Porque hay que ver Cómo le va a Bustos Creo que Bustos Con LDU Ha hecho buenas copas Sí Ha hecho buenas copas Tiene experiencia en copa Y conoce El fútbol ecuatoriano Además Hay que Esperemos que la U Gane Que quisiéramos Que todos los equipos Peruanos ganen En torneos internacionales Así que Ah y contarles Antes de cerrar Estamos regalando Con Direct TV Pueden entrar a mi cuenta De Instagram Que está con Camila Y con Romy Estamos regalando 16 entradas Para el partido De Lavallejo Con Defensa y Justicia Y tenemos 16 entradas También para el Deportivo Garcilaso Frente a Metropolitanos Así que Atención Cusco y Trujillo Quienes estén en Cusco y Trujillo Si quieren ganar una entrada Muy fácil Entran ahí a nuestro perfil Que estamos regalando 32 entradas Para Copa Sudamericana Así que Bueno Nos vemos Ya hablaron de mi querida Cristal Edis nos pregunta Si hemos hablado De Cristal Largo y tendido Como se dice Así es Y no solamente eso Creo que es quien tiene La mayor posibilidad Para hacer la apertura Tiene más tiempo Porque está enfocado Netamente Y sabes que Que Enderson Moreira Se dé lujo De sentar a Grimaldo Y a Tabara Por haber estado Y hacer las modificaciones Y ganarlo Y que el equipo Alarcón y Pretele Lo explicó Que tuvieron tiempo Para trabajar el partido Y eso le va a pasar Y Cauterucho Aparentemente está Ya de a poquitos Dice que le están Haciendo análisis Me lo explicaba Perci en la transmisión Que están haciendo Análisis periódicos Como cada cuatro días Es un tema hepático Y está trabajando Un poco más duro En el gimnasio Y para la quincena De abril Esperan Que ya pueda empezar A incorporarse Al equipo Al sistema regular De entrenamiento Así es Bueno ¿Quién dice que lo ignoré? Muchachos Recién me conecto Consulta Es por la ausencia De Quispe Que la U tiene Ese bajón En la parte ofensiva Puede ser Puede ser uno de los factores Sí, la generación De Quispe Era fundamental Para conectar las líneas Sobre todo Pero hoy Quispe No está Así que Tendría que Canchita Elevar el nivel Vamos a ver Si Concha llega A meterse A meterse o no Parece que está complicado Pero además No está Calcaterra Ni siquiera como alternativa Tampoco Tampoco Y Valera No está Di Benedetto No está Valera Y no está Calca Así es Así que bueno Un abrazo para todos Vamos a hacer un programa especial Seguro Después de estos partidos De Copa Sudamericana Y Libertadores Donde esperamos Que le vaya increíble Excelente A los equipos peruanos Camisetas Nos preguntan ¿Cuándo camisetas? Ya pronto Ya vienen pronto Chao, chao Nos vemos Chao No Presentado por Betson Auspiciado por Interbank UTP Tampoco